Buenas tardes, todos y todas. Ahora voy a recomendarles una película o una serie para ver ahora en la cuarentena. Bueno, aquí vamos a comenzar con... ¡Hecho! ¡Acestad el tejado! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Claro! 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 ¡A raíces de cosas que tengan gracia! Ya que estamos en el tejado, podemos hacer el ganso un rato. ¿Qué clase de ganso? A ver quién es más valiente. Oye, qué buena idea. ¿A quién no quiere pepoles? ¡De su vida la encena de la tele! ¡Chupado! ¡Cremoto! ¡Réplica! ¡Joder! No quiero ser piquisí ni nada. Pero si tu hijito se cae, ¿no crees que se puede quedar un poco de traplejiquillo? ¡Rander! ¿Quién es rico? ¡Dale, brother! ¡Qué hago el pico! ¡Dale, su hijo! ¡Cuidado! 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 Hola, pésame que le moleste el domingo, pero seguro que le preocupa tanto como a mí la contaminación del lago extinto. El lago extinto es un nivel de mercurio más elevado. ¡Pero si es la niñita que salvó a mi gato! ¡El lago extinto es... ¡Ay! 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 Bueno... Después les enseño... ¡Extro! ¡Extro! Antes de otras películas, bueno... Buenas tardes, este es otro video de una película recomendable Muy lindo Ahora Baby Me llamo Baby y este es mi humano Ethan Disfrutas la brisa que pasó He vivido muchas vidas en muchos perros distintos Pero siempre consigo volver con Ethan Ahora Esto no se vuelve más fácil Esto no se vuelve más fácil Ella es CJ, el miembro más reciente de nuestra manada Perrito, perrito, perrito No hay nada en esa taza Amo las mañanas con nuestra niña Yo también, sobre todo porque me daba cocina ¿La están bañando con ese perro sucio? Es por diversión Oh, la mamá de CJ también quiere jugar Oh no, pronto CJ tuvo que mudarse Revisen en dónde quería Quería seguir al auto Pero no tuve energía Baby, baby, baby Has hecho tanto por mí Cuando vuelvas de nuevo, mira CJ Te necesitas tanto como yo Y de repente, pasó Otra vez era un cachorro Y CJ era mi nueva razón Ahora era una bebé muy grandota ¿Sentado? ¿Sentado? Debes mostrar la autoridad ¡Éjate! ¿Qué estás diciendo? No te cuides ¿Lo ves? CJ, tengo una cita hoy ¿Otra vez? Siempre sabía cuando mi niña me necesitaba En cuanto pueda me iré aquí Me mudaré en Nueva York Oigan ¡No, no, no, no! ¡Es el suyo! ¡Ven! ¿Eres tú, jefazo? No No pueden aparecerse así Déjanos ver a nuestra nieta, por favor Solo sigue cuidando a CJ Pero Roche Tú no te levantas por nada No importaba cuántas vidas tomara Yo estaría ahí para CJ Hola ¿De dónde saliste? Creo que te eligió Las cosas no siempre salen como se planean Pero a veces, las sorpresas son la mejor parte Hay muchas cosas que no sabes de este perro No tengo todas las respuestas Pero sé que siempre estamos donde debemos estar Esto es otra película y después lo voy a... Bueno, esto es otra trailer que les recomiendo con el té Es que lo que importa no son las cosas pequeñas Sino las cosas mini ¿Qué eres un mini? ¿Papita de queso? ¡Esto me da la vida! Me llamo Vela Y así fue como conocía el caso Puede que sea una señal De que debe estar conmigo Hola, mamá Y jugada Mosa No se muerden los zapatos Vela No se muerden los zapatos Año tras año Lo hacíamos todos juntos Buenas hijas Por si guiamos al día Íbamos a trabajar Y hasta jugábamos a un juego que se llamaba Doctor 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 Khan ¿Va todo bien? Sí La vida con Lucas era maravillosa Pero cuando no estaban, estaban muchísimo de menos ¡Esto vino a ver! ¡A ti ya, a ti ya, a ti ya! ¡Vela! Hay un perro Parece que necesita ayuda ¿Qué? Estaba muy lejos de casa Pero sabía que Lucas estaba esperándome Y tenía que ir a buscarlo ¡Oh, mira, una felicitación! ¡Esto es mejor que mi troncito de queso! ¡Oh, oh! Todos nos enfrentamos a momento Y lo único que nos hace salir adelante Hay unas personas especiales de nuestra vida Y yo nunca dejaría de buscar Hasta encontrar Este perro le ha salvado la vida. Espero que les guste y donde lo podrán encontrar será en Netflix, en Radio Vídeo o en Feliz 24. Bueno, chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.